Y este es el espacio ¿Cómo se usa? Estoy con Graciela Franco. ¿Cómo andas Grace? Bien, bien. Encantada de estar otra vez con un proyecto lindo. Vamos a trabajar para el Día de la Madre. Vamos a hacer una cartera en dos programas. Así que bueno, lista para arrancar, contenta. Bueno, qué bueno. Y tiene varios pasos, ¿no? Tiene varios pasos, sí. Por eso lo vamos a hacer en dos programas. Así damos los detalles bien definidos. Bueno, empezamos. Bueno, lo que vamos a hacer en esta cartera es una imitación cuero y vamos a hacer una especie de charol y en el sector de color coral le vamos a hacer una especie de croco. ¿De croco? Croco. Es como una imitación cocodrilo o una cosa así. Ajá. Terminó nuevo, no lo conocían. ¿Terminó? ¿No? Croco. Croco no. Bueno, vamos a trabajar con papel de seda en una superficie que ya tiene una base blanca. Ajá. El papel de seda común lo conseguimos en cualquier librería. Lo vamos a cortar de un tamaño un poquitito más grande que la superficie a trabajar. Lo vamos a arrugar. Lo vamos a arrugar. Mucho. Ajá. Bien arrugadito. Así. Y vamos a pasar mod posh a toda la superficie. Y mientras tanto quedan bien arrugaditos el papel. El papel tiene que quedar bien arrugado porque la idea es estirarlo y al pegarlo vamos a dejar que las arrugas se noten para simular lo que sería la vena del cuero, la marca que tiene el cuero ya, el cuero natural. Ajá. Entonces, queda una burbuja. Entonces, mirá. Lo despliego. No lo estiro mucho. Simplemente lo acomodo un poquito para poder pegarlo en la superficie. Esto no lleva mayor cuidado. Mirá. Lo apoyo. Ajá. Y lo pego. Así. ¿Ves? Acá no es necesario usar el nylon como hacíamos con la servilleta. Que es un papel más delicado. Claro. Entonces, vamos a pegarlo. Si lo querés más lisito, lo estirás un poco más. Ajá. Y si no, simplemente así vas dejando. ¿Ves? Y quedó perfecto. Que se noten las arrugas. Esto, una vez que se secó, le vamos a pasar una mano de mon poche y después lo vamos a pintar. O sea, por encima vas a pasarle otra mano después que esté seco. Claro. Como hacemos en el decoupage normal. Sí. Una vez que está seco, vamos a sacar con una lija todo lo que son los bordes. Vamos a retirar el exceso de papel, que yo ahora no lo voy a hacer. Muy bien. Acá traje el paso adelantado. Y ya di, sobre la superficie que tenía con mon poche ya listo. ¿Le diste una mano de acrílico? Color, en este caso estamos trabajando con un agua marina. Es simple. Este paso lo hago simplemente para que hay gente que no está tan adaptada a trabajar con estas técnicas. Y bueno, no está mal que se vean algunos detalles. Es fácil, pero hay mucha gente que viste, no se da. Pero hay idea porque ya tengo por una cuestión de falta de costumbre. Seguro. Entonces, vamos a dar una mano en color coral, lo vamos a dejar secar. Y una vez que está seco, vamos a trabajar lijando suave. Para desgastar la superficie. Para desgastar la superficie y que se note la vena del cuero. No importa si se levanta el acrílico. La idea es levantar un poquito el acrílico, más que nada, en lo que son las arruguitas. Ajá. Donde están los pliegues es donde se va a notar. Después vamos a continuar haciendo en esto una pátina. En este caso yo trabajo con una pátina verde claro. ¿Ves? Ahí empieza a aparecer la vena. Esto no lo voy a hacer todo. Vamos a limpiar y voy a pasar. Lo que es eso, voy a sacar esto, la pátina en color verde. Siempre recuerden limpiar la superficie, ¿no? La superficie tiene que estar libre de todo polvillo. De todo gusto. Entonces, vamos a, yo no traje. Esto lo hacemos con un pedacito de tela de algodón. De tela. No la traje ahora, acá. Entonces, esto le va a dar un tono envejecido. ¿Ves? Y realza con otro tono lo que elige. Lo que sobresale también, ¿no? De la textura del papel. Claro, claro. ¿Ves que se nota? Que tiene ahí otro tono. Sí. ¿No? Más o menos tiene que estar engamado, ¿no? Los colores, el tono de base con la pátina. Claro, sí. Sí, sí, sí. Porque es para, simplemente para resaltar. Así estaríamos en este paso. Pasamos la pátina. Después lo que tenemos que hacer, por supuesto vamos a hacer lo mismo allá. Y vamos a pasar una pátina en color. Yo trabajé con un color durazno. Esto sería, básicamente, el primer paso que vamos a hacer en el proyecto. La semana que viene vamos a seguir trabajando y vamos a hacer decoupage con servilleta. Y vamos a continuar haciendo todo lo que es la terminación. Así que, bueno, estos pasos tranquilos. La primera parte de esta hermosa cartera que, miren, me combina con la blusita que tengo puesta. Te va perfecto. Así que, bueno, qué lindo proyecto para el Día de la Madre. Sí, sí. Así que lo vamos a continuar la próxima. Vamos a continuar el martes próximo, sí. Bueno, muchas gracias, Grace. Al contrario, un placer. Hasta luego, gracias. Seguimos.